Lo tuvimos hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, y ahora 1 y 30. El espectáculo para los chicos, con una temática sobre vialidad, está muy buena, y además las redes sociales y cómo se manejan en las redes sociales. ¿Esto qué le permite al docente? Nos permite partir de eso para otros temas, trabajar lo que se trabaja a diario, que es el tránsito, el manejo de las redes sociales, el cuidado que tenemos que tener en Facebook, Instagram y todas las otras redes que los chicos manejan hoy, actualmente a veces mejor que un adulto, y el cuidado que tenemos que tener los padres sobre esos temas. Combinar esto del espectáculo y lo lúdico, ¿permite que el aprendizaje quede mejor arraigado en el chico? Sí, desde el espectáculo, desde lo visto por los actores que nos manda el municipio, ayuda a fortalecer lo que nosotros trabajamos en el aula y lo que los papás trabajan desde casa. Esto es un trabajo en red. Si no estamos apoyados unos con otros, no sirve. ¿Esta temática seguirá en el año? Sí, por supuesto. La escuela número 8 tuvo hace unos años atrás un programa de televisión hecho por chicos en quinto grado, hasta llegaron a poner un semáforo inteligente, el primer semáforo para sordos que hay acá en el partido de la costa. O sea que esta escuela hace rato que trabaja con esas temáticas.